Eso es lo que necesita Durango. Por cierto, eso es lo que parece que también Bildu en el Parlamento creía que necesitaba Durango, pero no su alcaldesa, que no solo no quiso tramitar esto en el Pleno, con ayuda además de toda la oposición, sino que además empezó a hablar de un proyecto sanitario así en general, que como hemos visto ahora, lo único que lleva es a buscar una confrontación con un departamento del gobierno vasco que ella cree que le puede dar rédito electoral. Pues bueno, me parece de una cicatería absoluta y creo que la alcaldesa ya tiene bastantes cuestiones de las que preocuparse en su municipio, muchas cosas que gestionar, que además la gente está saliendo a la calle a protestar como para preocuparse de algo que ni es necesario en Durango ni va a mejorar su sostenibilidad sanitaria de esa zona, pero que nos explique por qué su propio partido defiende una cosa en el Parlamento, ella defiende otra en el pueblo y ha sido incapaz de poder tramitar esto en el propio Pleno en el que se podía haber hablado. Lo que no quiere hablar es del PERI, de aquello que iba a ser un parque, que iba a ser casi high park, y en realidad ha terminado acercándose mucho a lo que nosotros proponíamos de viviendas, parques, y un impulso también para algunas otras zonas dotacionales, entre otras como la que estamos proponiendo del Centro de Arte de Resolución. Y ella lo que ha llegado es a un acuerdo en el que ha vendido parte del patrimonio de Durango Trampo de Durango